Hola de nuevo alumnos de aula pública, vamos a continuar con nuestro curso sobre la anatomía del sistema nervioso y vamos a empezar a hablar del encéfalo. Como hay bastante de que hablar, vamos a dividir esto en este vídeo y en otro posterior, así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar con ello. Bueno, pues una vez más vamos a empezar a ver de qué va esto del cerebro. Os he puesto aquí una pequeña imagen, como no, de OpenStacks, no os olvidéis de acceder a ello, tenéis el link en la descripción y vais a encontrar un montón de información. Así que nada, vamos a aprovechar esta bonita imagen de OpenStacks para recordar un poquito lo que son las partes de nuestro querido cerebro. Recordad, esto es una sección transversal, bueno, longitudinal realmente, lo que veríamos es, nada, la piel por encima, luego los huesos del cráneo, que los teníamos aquí, bueno, el tejido conjuntivo está entre medias también, y luego las meninges, las tres meninges, ¿de acuerdo? Y después ya lo que es el encéfalo, ¿de acuerdo? Entonces el foramen magnus que vemos aquí, que es el, digamos, el huequecito por el cual el cráneo se abre inferiormente y que deja pasar la médula espinal, ¿vale? Pues es el que nos determina que todo esto de aquí dentro, todo esto de aquí dentro es el telencefalo, ¿vale? Recordad lo que habíamos visto, las partes, el telencefalo o cerebro, el diencefalo, que consta de tálamo-hipotálamo-hipófisis, ¿vale? Tálamo-hipotálamo-hipófisis, ¿de acuerdo? Y luego el tronco encefálico, que se compone del mesencefalo, ¿vale? Que está aquí pequeñito, bueno, sería esto de aquí, ¿vale? El midbrain, que pone aquí el mesencefalo o cerebro médio, ¿vale? El puente o protuberancia de varolio, ¿de acuerdo? Luego el bulborraquidio, ¿vale? Y con eso ya tendríamos las partes del tronco encefálico. Luego por último el cerebelo, no menos importante, ¿de acuerdo? Bueno, se encarga de coordinar todas las acciones motoras, ¿vale? Y digamos que hace intermediario para que tú puedas coordinar de una manera eficaz los movimientos musculares. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos aquí. Así que nada, vamos a empezar con nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces sí, avancemos a la siguiente. Bueno, dentro de lo que es el cerebro, ¿vale? Lo primero que decir que representa más o menos el 85% del encéfalo en los seres humanos, ¿vale? O sea que no está mal la cifra. Bueno, ¿qué más? Hemos dicho que ya, bueno, que tiene dos hemisferios, ¿de acuerdo? Son mucho más, son los hemisferios mucho más grandes que las otras regiones encefálicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como es tan grande muchas veces, fijaros que no se ve dentro el resto del encéfalo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese cerebro? Pues una corteza, ¿de acuerdo? Una corteza que ya hemos dicho que está compuesto por sustancia gris, ¿de acuerdo? Luego una sustancia blanca interna, acordaros que esos axones al estar mielinizados, ¿vale? Pues adquieren esa coloración, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues cambia de color. Y luego, y luego los núcleos basales que están dentro de la sustancia blanca y que se componen de somas neuronales, ¿de acuerdo? Los cuerpos basales. Bueno, aquí tenemos una comparativa, ¿de acuerdo? Entre distintos cerebros de distintas especies de mamíferos. Y lo que vemos es que lo que es la corteza cerebral se pliega sobre sí misma, ¿de acuerdo? Esa sustancia gris se pliega sobre sí misma y se pliega mucho más conforme avanzamos a animales más evolucionados, ¿de acuerdo? Esta sustancia gris cubre los dos hemisferios y contiene áreas sensoriales y motoras, así como de asociación, que esto lo vamos a ver ahora. Pero yo lo que quiero es que veamos, fijaros, la rata es prácticamente lisa. En el gato tampoco es que tenga muchos pliegues. En el chimpancé, bueno, ya hay bastantes pliegues, pero no se puede confarar con los pliegues que nos encontramos en el ser humano o en el delfín. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se pliega esa corteza cerebral? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo práctico que siempre pongo. Bueno, pues ¿qué pasa en esa corteza cerebral? ¿Por qué se pliega conforme avanzamos en la evolución? Bueno, pues os voy a poner un ejemplito. Por el medio ambiente he cogido una hoja en sucia, aquí la tenemos, ¿vale? Con una esquemita sobre los cambios de estado de la materia, estupendo, realizado por una persona que sabe de, entiende lo que está haciendo. Bueno, imaginaros que esto, ¿vale? Es la superficie, la corteza de un cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, la voy a plegar una primera vez, ¿vale? Bueno, ya la he plegado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está, ya he hecho un primer pliegue, ¿vale? Tengo ahí mi corteza cerebral que se ha plegado. Pregunta a qué hago, al público que me está viendo. ¿Cómo ocupa menos superficie? ¿De esta manera o de esta otra? Ajá, de esta manera. Y así, queridos amigos, es como empieza el pliegue, el primer pliegue neural en el desarrollo embrionario. Es decir, se cierra el canal neural, de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué ocurre más? Imaginaros que aquí tengo un montón de neuronas, todo esto está lleno de neuronas, 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 ¿vale? Y yo pretendo meter, imaginaros que yo que sé, estoy creando animales, es una manera bastante cuestionable, y quiero meter esto dentro de la cabeza de un animal, ¿vale? Es una cosa muy sencilla, además, como aquí no me caben muchas neuronas, pues bueno, pues es una cosa medianamente sencilla. Vale, entonces yo cojo y lo intento. En un momento, parece que no cabe dentro. ¿No se da demasiada superficie? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la evolución? En las ratas habréis visto que es prácticamente iso, ¿vale? Tampoco tiene muchas neuronas, tampoco hace falta mucho, pero en un animal evolucionado vamos a, ahora mismo, a hacer una representación de lo que ha obrado la naturaleza con estos animales evolucionados o mamíferos como nosotros, por ejemplo. Así, 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 venga, estamos creando un buen cerebro. Venga, vamos. Vale, aquí lo tenemos. Este es el resultado de la evolución. Seguimos teniendo el mismo número de neuronas, pero ahora mismo, fijaros lo que ocupa. ¿Qué pasa? Ocupa muchísimo menos espacio. Y además no solamente eso, sino que muchas de las neuronas que estaban lejos unas de otras ahora parece que están incluso más cerca, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues es doble ventaja. Estoy reduciendo el volumen y aumentando la superficie, ¿de acuerdo? Si yo cogiera lo que es la corteza cerebra y la extendiese, vería que es una superficie bastante grande, pero que curiosamente cabe aquí en lo que es lo que es la cabida craneal gracias a esto. Aquí lo podéis ver perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es lo que ha pasado con la corteza cerebral. Si lo habéis entendido, yo me doy por satisfecho y vamos a continuar hablando de ella. Bueno, pues sigamos hablando de la corteza cerebral, ¿vale? Bueno, ya vemos aquí nuestra nueva imagen, pues que estamos viendo básicamente la parte externa. Entonces, lo que vamos a ver es que presenta... hay un mogollón de crestas, por aquí. ¿Veis esto que sobresale? ¿Vale? Pues eso serían crestas o circunvoluciones, ¿vale? Que sería lo que se aprecia más en un cerebro. Pero luego, claro, aquí hay esta parte que es como que se mete, vamos a lo que hemos dicho antes con el folio, ¿vale? Pues las partes más deprimidas serían lo que se conocen como surcos. Entonces, como hemos dicho, pues esto es para albergar mucha mayor cantidad de neuronas en un espacio más reducido. Bueno, algunas veces estos surcos son tan profundos que generan cisuras. Y las cisuras son depresiones tan, tan, tan profundas que lo que hacen es separar grandes regiones de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí teníamos la cisura central, ¿vale? Teníamos por ahí también la cisura de Rolando, ¿vale? Por ejemplo, y unas cuantas más cisuras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vale, la superficie, en la superficie de la corteza, ¿de acuerdo? Es el centro que asume, digamos, las funciones más elevadas dentro de lo que es el sistema nervioso. Es decir, lo que hace es, cuando le llega un estímulo de un receptor sensorial, va a asociarlo y va a generar una respuesta. Luego asume las funciones de integración, o se dice que asume las funciones de integración, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es el centro donde, digamos, se asocian los estímulos sensitivos con la producción de estímulos motores, ¿de acuerdo? Bueno, pero no solamente eso, sino que es que además a la que está haciendo eso, también almacena información, con lo cual, pues almacena información, por ejemplo, de conceptos abstractos como pueden ser las palabras, por ejemplo, almacena información visual, información olfativa. También siempre se dice que es el centro de las funciones superiores, como las emociones, la conciencia, ¿vale? La lógica, ¿de acuerdo? Con lo cual, es lo que se conocería como inteligencia, como nosotros la conocemos, como seres humanos, pues estaría producida aquí. Y no solamente eso, sino que es que además, es que además, digamos, digamos, se distinguen áreas que se ocupan de funciones en concreto. Por ejemplo, aquí estamos viendo una vista a nivel del óvulo, ¿vale? Y estamos viendo, pues que hay ciertas zonas, por ejemplo, esta de aquí, que sería una área de interpretación general, ¿vale? Luego tenemos aquí una área que es primaria motora, ¿vale? En esta parte de aquí. Esta parte de aquí es muy importante, ¿vale? Porque es el área de broca, que es la que nos permite hablar y generar un discurso elaborado. Por ejemplo, otra parte en el lóbulo cipital, en la parte terminal, pues tendríamos el área primaria visual. Y luego, entre medias, muy cercana, un área de asociación visual, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues fijaros que las funciones son repartidas a lo largo de lo que es la corteza cerebral. ¿Vale? Entonces, con esto más o menos tenemos más o menos claro que esas funciones son repartidas. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que son los homúnculos, los homúnculos sensoriales y el homúnculo motor. Bueno, esto que podemos ver aquí, esto tan raro, es lo que se conoce como el homúnculo sensorial. ¿Pero qué es todo esto de aquí que estamos viendo? Lo primero es decir que la corteza cerebral de la que estábamos hablando se puede distinguir o se puede clasificar en corteza motora primaria, corteza somato sensorial y hay otras partes que están, como hemos visto antes, vinculadas o relacionadas con el habla, la audición y la visión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver o vamos a hablar ahora de un área en concreto que es el área somatosensitiva primaria. Entonces, este área, como veis aquí, pues se va a encontrar en el lóbulo parietal después de la cisura de Rolando o surco central. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que siguiendo este homúnculo, ¿vale? Esto es una representación en el espacio de las regiones del cuerpo que están relacionadas con esta parte en concreto de la corteza cerebral. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, aquí estarían representadas. La mano, los dedos de la mano, aquí por ejemplo, el pie, lo que es la cadera, la pierna, el tronco, el cuello, ¿vale? El gusto, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese área los impulsos que llegan desde los receptores sensitivos, ¿vale? Aquellos que han llegado a través de esos nervios sensitivos que hablábamos en otros vídeos, lo que hacen es coger esa información y es interpretada en esta región del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las regiones del organismo que presentan más receptores sensitivos, estos de aquí, ¿vale? La punta de la lengua, por ejemplo, la punta de los dedos, lo que van a hacer es enviar directamente esos impulsos a esta área sensitiva. ¿De acuerdo? Recordad, bueno, no lo hemos visto, pero es importante decir que lo que es las vías sensitivas están cruzadas a diferentes niveles, eso lo vamos a ver. Con lo cual, yo lo que recojo en la parte izquierda de mi cuerpo, pues se reflejaría en este lóbulo parietal, pero de mi lóbulo derecho y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, luego no lo tenemos aquí, pero habría otro área motora primaria que es la que se encarga del movimiento consciente del aparato locomotor. ¿Vale? Estaría por delante de la cisura de Rolando, en lo que es el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Pero claro, esta área es una importante, pero no olvidarse que tiene ayuda. ¿De qué tiene ayuda? Pues del cerebelo, que va a coordinar también esos movimientos y también de receptores sensoriales como los otolitos que se encuentran, esas células que reciben el equilibrio que se encuentran dentro del oído interno. ¿De acuerdo? Entonces para esto también, aparte de homúnculo sensitivo, pues habría un homúnculo motor. ¿De acuerdo? Que también se podría recoger y se podría representar de esta manera. Bueno, pues echando un vistazo a Pepe, como lo tenemos aquí preparado, ¿vale? Pues vamos a seguir hablando de lo que es el cerebro. Entonces ya hemos hablado de la corteza, hemos hablado de esa sustancia gris y ahora retomamos la sustancia blanca. Entonces una de las formaciones más importantes que está compuesta por un mogollón de hace de fibras, que lo que van a transmitir es el impulso nervioso hacia adentro y fuera de la corteza. Es súper importante porque son importantes para la transmisión del impulso nervioso, la transmisión de información. Desde los centros que realizan las funciones más superiores hacia los restantes. ¿De acuerdo? Entonces este es el cuerpo calloso que podéis ver aquí, ¿vale? Y que bueno, que permite además, como hemos dicho anteriormente, la comunicación entre ambos hemisferios. Vamos a ponerlo aquí, esto de aquí. ¿Vale? Todo eso el cuerpo calloso. Vamos a quitarle aquí el frontal al amiguete para verlo un poco mejor. ¿Vale? Pues nada, el cuerpo calloso se comunica ambos hemisferios y además pues también forma parte de esa sustancia blanca. Luego por otro lado tenemos los núcleos basales que bueno, que también están compuestos de sustancia gris, pero formarían pequeños núcleos o también conocidos como ganglios basales y que se encuentran más interiormente. Por ejemplo, tenemos este núcleo caudado y el putamen. ¿Vale? Tenemos aquí estos núcleos de aquí. ¿Vale? Entonces estos núcleos participan también en otras actividades como la regulación de la actividad motora voluntaria. ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Y el procesamiento de información sensorial aparte de la motora. Con lo cual pues es sustancia gris que no se encuentra precisamente en la superficie, pero que sí vamos a encontrar internamente. ¿Vale? Y esto es lo que no vais a poder ver en la mayoría de los libros de anatomía ni de tercero de la ESO ni muchas veces seguramente los libros de anatomía aplicada de primera bachillerato. Con lo cual, bueno, pues es importante verlo de esta manera para que seamos conscientes de que, bueno, de que aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas. Hay más chicha que tenemos que ir descubriendo. Así que, bueno, sigamos. Bueno, ¿qué más cosas hacen estos núcleos basales? ¿Vale? Pues también ayudan a otros procesos cognitivos como la memoria. ¿Vale? También pueden actuar conjuntamente con el sistema límbico para regular las conductas emocionales. ¿Vale? Pues bueno, tenemos aquí, perdonad que no llego. ¿Vale? Vamos a enseñaros el sistema límbico. No, vamos otra vez aquí para que lo veáis por separado. Y así... Aquí tenemos el sistema límbico. Bueno, y como podréis comprobar, pues nada. Se compone del giro singular. ¿Vale? Tenemos aquí dos ciclos singulares. Y lo que habíamos señalado antes, que era la amígdala. ¿De acuerdo? Y está relacionado, pues, básicamente también con todo esto de las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso el sistema límbico. ¿Vale? Se compone todo esto. Y crean una clasificación funcional del encéfalo que maneja una serie de emociones y contribuye al procesamiento de la memoria y del olfato. ¿Y del olfato? ¿Estará relacionado el SARS-CoV-2 con la afección a esta parte en concreto del encéfalo? Bueno, quizá lo descubriremos en unos meses, pero de momento no lo sabemos. Así que, bueno, vamos a retornar, ¿de acuerdo? A la parte del sistema límbico. ¿De acuerdo? Y entonces, pues nada, poco más que decir de esto. Simplemente que aquí, amigos míos, es donde residen lo que son las emociones, los impulsos y las conductas que son más básicas al ser humano. Es decir, cuando alguien se enfada, cuando alguien siente asco de algo, por ejemplo, esta imagen, ¿vale? Cuando alguien tiene miedo de alguna cosa, ¿de acuerdo? Pues todo eso está definido en esta estructura tan extraña y la verdad es que con un diseño tan chulo. ¿De acuerdo? Podría decir que parece un edificio de cal a trabas de la ciudad de las artes y las ciencias. No dudéis en visitarla cuando se pueda, que es lo mejor que existe en el mundo. Bueno, y con esto ya hemos aprendido todas esas partes del cerebro que en principio parece tan complicado, pero en cuanto empiezas a desgranar las diferentes posibilidades, tampoco es tan complicado. Entre tú y yo tampoco es tan complejo. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase y nada, mi sistema límbico me está diciendo que me da pena despedirme, pero bueno, seguro que vosotros estáis encantados con que esto acabe. Así que nada, no os hago sufrir más y os veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos.